Ya estamos preparados porque comenzamos con este magnífico encuentro. Este partido que se viene va a estar espectacular, así que atentos. Hoy juega el Real Madrid contra Rayados de Monterrey. Ahí están los titulares para el conjunto Merengue. Estos son los que saltan hoy para el Real Madrid. Esa es una interesante propuesta la que nos hace ver este técnico con el planteamiento que vemos en pantalla. Un 4-3-3 y la capacidad de jugar muchísimo por afuera. Seguro los espacios congestionados del medio serán liberados por los extremos. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. Cuántas ganas tengo de ver en ejecución este planteamiento. Un modelo que inicialmente se para como lo vemos en pantalla con mucha capacidad de jugar por afuera. Arranca el árbitro. Nos ponemos las pilas, Marito. La pelota de Casemiro. Con la pelota Carabajal. Asensio. Buenas tajadas y sobresaltos. Este José María Bacenta. González. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido. Ahí está. El árbitro nos dice que se termina el primer tiempo. Esto está nada para nadie. 0-0. Silbato del árbitro arranca el segundo tiempo. Gareth Bale. Tony Cruz. Tony Cruz que busca compañía. Se convierte en un muro el muchacho. Sergio Ramos. Francisco Alarcón. Isco. Aviles Hurtado. Le están sumando dos minutos de agregado. Hoy le pega. Gol. Se ha abierto el grifo, señores. Nada está terminado, Fernando. La verdad, hay tiempo para más. Y más sorpresas también. El grande cayendo contra el chico. Eso es por subestimar al contrario. Este gol será definitivo en el resultado del partido. Rafael Varane termina el partido. Y la afición seguramente contenta, Mario, con esta victoria. La mejor forma de arrancar. Si estos muchachos siguen manteniendo este nivel, me parece que llegan lejos.